Desde el Ministerio de Justicia de la Nación estamos dando apoyo al Poder Judicial de la Provincia de Misiones para que los jueces civiles empiecen a tomar juicios orales en los procesos de conocimiento, se llaman, son los accidentes, juicios por escriturar una casa, cumplimiento de un contrato, el desalojo de un inmueble, un problema por un alquiler. Y tenemos la experiencia que es mucho mejor un juicio oral donde el juez esté presente tomando la audiencia preliminar que ya se toma aquí en la provincia y luego a los 3 meses una audiencia oral donde todos los testigos, si hay peritos, las partes, declaren adelante del juez, los abogados hagan un alegato oral y ya el juez pueda dictar sentencia con mucha más calidad de información y mucha más celeridad. En las 15 jurisdicciones que ya estamos trabajando, otras 15 provincias, hemos logrado disminuir los plazos totales de los procesos de 5, 6, 7 años a menos de un año y medio. ¿Por qué es importante, aparte de la reducción también de los tiempos, por qué es importante que podamos empezar con los juicios orales y si hay determinados procesos que sí aplican y que otros procesos no aplican para ese tipo de modalidad? En principio aplican todos los procesos donde hay algún tipo de prueba que se rinda oralmente, que no sea el mero cobro de un cheque, digamos que con el cheque y reconocer la firma ya está. En segundo lugar, la ventaja de este tipo de juicios es, además de la velocidad, es que el juez toma contacto con el conflicto, con las partes y las partes con el juez. Las partes van a estar en las audiencias, van a ver lo que el juez dice, van a participar del debate y van a escuchar lo que dicen los testigos. Entonces es una justicia mucho más transparente, más democrática, donde además les pedimos a los jueces que las partes entiendan lo que sucede, que no sea solo algo para abogados, porque la justicia en definitiva es para la gente. Y yo también te comentaba justo detrás de cámaras, ¿cómo iban a ser para poder preparar o ver la manera de que jueces, personas ya grandes que tienen ya un mecanismo de trabajo, puedan optar por las nuevas tecnologías para agilizar los procesos? Bien, vos marcás el punto de las nuevas tecnologías porque parte de la solución es videograbar las audiencias de prueba. Estas audiencias de vista de causa, donde van a hablar los testigos, las partes, los peritos y los abogados a alegar, se van a videograbar. Eso ahorra muchísimo tiempo porque en 30, 40 minutos se despacha la audiencia y termina. Los jueces en este momento están realizando un taller a cargo del programa Justicia 2020, que yo coordino en el Ministerio de Justicia, que es un taller de cambio cultural. Al cabo de este taller, de hoy y de mañana, estamos convencidos, porque ya ha sucedido en otras oportunidades, que van a salir con habilidades nuevas y sobre todo una actitud diferente, porque en el taller se discute cómo hacerlo. Vamos a producir un protocolo de gestión del periodo de prueba que se va a elevar al Superior Tribunal y esperamos que lo apruebe por acuerdo del Superior Tribunal y con esa señal de largada, ya los jueces y las salas de videograbación que están llegando en un par de meses, ya los jueces pueden empezar a trabajar de esta nueva manera. ¿Para cuándo estaríamos, digamos, ya tendríamos nuestro primer juicio oral de este tipo? Y la segunda pregunta es, si bien los beneficios son de manera en tiempo, en calidad, digamos, de la decisión del juez, pero también vemos un beneficio quizá en reducción de presupuestos. Las primeras audiencias de vista de causa, que creo que es lo que asociás con el juicio, donde declaran los testigos, son interrogados, etc., van a estar recién hacia fines de año, octubre, noviembre, diciembre, porque primeramente hay que hacer la audiencia preliminar, en la cual se plasma este plan de prueba, se fija ya una fecha cierta para la vista de causa y las partes preparan todo para llegar a esa audiencia de vista de causa. A nivel presupuestario, en principio, esto no va a tener ningún impacto, ni por más ni por menos, ya que se van a videograbar las audiencias con equipos que el Ministerio de Justicia va a financiar a través de un aporte no reintegrable. Pero en el largo plazo es previsible que se transforme la organización del Poder Judicial con el tiempo, donde cada vez se necesiten a lo mejor más jueces y menos empleados, es decir, más personas de alta calificación pero al desaparecer el papel, las cédulas y mucho trámite burocrático innecesario, posiblemente no sean necesarios tantos empleados. Por último, digamos, ¿cómo va a ser aplicado para todos, digamos, todos los profesionales que están capacitándose, todas las salas, ¿cómo le dicen acá las salas de juicio? Los juzgados. Los juzgados. ¿Todos los juzgados van a estar, digamos, en misiones, ¿empieza en diciembre? No, a ver, el proyecto va a empezar cuando lo termine el Superior Tribunal, de acá uno o dos meses. Lo que pasa es que el primer paso es que en cada proceso, en cada juicio, se haga la audiencia preliminar. Y la audiencia preliminar se prepara toda la prueba, se dice quién va a traer a cada testigo, qué prueba se va a producir, quién va a pagar la pericia, y se fija a dos o tres meses de esa fecha. Por eso, si bien el proceso inicia de acá uno o dos meses, las audiencias de vista de causa o de juicio propiamente van a tardar cuatro, cinco, seis meses en producirse. ¿Digamos, será aplicado en todos los...? En los 19 juzgados civiles y comerciales de la provincia, inclusive los juzgados del interior, que son con competencia multifuero, familia y laboral, también se va a aplicar, simultáneamente en toda la provincia. Por último, ¿se está viendo la manera de poder integrar, digamos, esta nueva modalidad, ahora hablando en el tema educativo, quizá desde los futuros jueces que vamos a tener, quizá es un proyecto para mediano plazo? Por supuesto, estamos convencidos que hay que cambiar la formación de los abogados, cambiar la formación de los jueces, dándoles herramientas para la oralidad, para desempeñarse en una audiencia. Hablar, hablar persuasivamente, ser claro, saber interrogar al testigo, saber manejar las emociones, son habilidades que el abogado hoy en día no tiene porque en realidad la profesión de abogado se ha desprestigiado mucho, se termina el abogado siendo un gestor que lleva y trae papeles. En este modelo de realidad el abogado se prestigia, actúa delante de su cliente, alega en favor de su cliente, aboga por los intereses de su cliente. ¿Están viendo alguna modalidad para poder, así como estas capacitaciones que estamos hablando con jueces, quizá en el mediano o en el largo plazo del proyecto, aplicarlo ya para universitarios? Bueno, las universidades están transformando sus programas, desde el Ministerio de Justicia de la Nación hemos producido materiales para que se puedan apropiar las universidades, lo que sí vamos a hacer en los próximos meses junto con el Poder Judicial es ir a los colegios de abogados, los mismos jueces que están redactando el protocolo de gestión de la prueba que vayan a explicárselo a los abogados y acompañarlos nosotros para que nadie se sorprenda, sino simplemente sepa cómo desempeñarse en este nuevo entorno más transparente, más democrático, más participativo. Gracias por ver el video.